No se había hecho ese ejercicio después de la fase oral, y yo creo que es un ejercicio importante que se debía hacer, era un pendiente, digamos. Lo hizo Chile, es decir, después de la fase oral, el presidente de Chile se reunió con los expresidentes y los concilleres y les explicó en qué, ¿no?, cómo evaluaban ellos la fase oral. Y es algo que acá no se hizo y que yo creo que estaba pendiente de ser hecho. Ahora, si van todos los líderes o no van todos los líderes, bueno, supongo que es una cosa de agendas de cada cual, pero yo sí creo que lo importante es que las autoridades de las agrupaciones políticas en este país tengan de boca del propio gobierno exactamente qué es lo que piensa el gobierno a la luz de la última parte de este proceso. Pero nadie pone en duda, embajador, la unidad nacional en torno al tema de la Haya y a la demanda que hemos planteado contra Chile. Lo que pasa es que esa unidad no puede ser la única que se presente en el panorama, mientras en prácticamente todos los demás temas hay un fuego cruzado, que es perjudicial para la clase política, que es perjudicial para el desarrollo del país. Entonces, quizá lo que tendría que haber hecho el presidente Humala, demostrando apertura, capacidad de escucha, es convocar a líderes o a personajes representativos, los propios gremios podrían estar incluidos para conversar sobre este tema como fundamental e inmediato, pero también sobre los otros temas que preocupan al país. Bueno, pero digamos que este puede ser un punto de inicio. Y a las declaraciones del presidente Piñera desde estas últimas semanas han sido bastante complicadas, ¿no? En el sentido, uno, este rumor que existe que recurriría a los Estados Unidos en base al Tratado del 29, que es un rumor que no solamente esta semana, sino que varias personas habían señalado que podría ser una salida de Chile. Y también cuando dice que nuestras relaciones son excelentes porque se basan en el respeto de los tratados, incluidos los del 52 y del 54. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones? ¿Qué está pensando Chile respecto al fallo de la AIA? Yo no entiendo por qué se especula sobre el viaje del presidente Piñera a Estados Unidos y su entrevista con Obama y que le va a pedir mediación para la eventualidad del fallo de la AIA. La verdad que a mí eso me parece alucinante, que todavía estamos a unas seis semanas o siete semanas del fallo, nadie sabe por dónde viene el fallo, nadie, nadie, absolutamente eso se maneja como una reserva absoluta. Lo que pasa es que era una posibilidad, era una posibilidad que estaba dentro de los escenarios malos, quizás era una. Uno puede tener en gabinete todos los escenarios, los óptimos y los malos, pero uno no sale en visita de Estado afuera con el escenario malo. No se me ocurre a mí, no se me ocurre a mí. No sé, usted dice que es solo una especulación periodística. No entiendo qué más, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del 29 no es tema o vamos a empezar a revisar los tratados. Yo no creo que a Chile le interese ese tema, ¿no? Empezar a revisar tratados de límites fronterizos, nadie discutió. El tema del 29 se canceló el año 99 con la firma de los tratados. Pero no se canceló porque seguimos en el hito y en el punto concordia y de ahí sacamos líneas. El punto concordia fue una arbucia que se sacó la parte chilena para tratar de que se creyese que existía un paralelo de siempre. Pero eso se cae cuando la corte diga si hay o no hay tratado. Y además, a propósito de lo que decía Cayetana, la verdad es que la corte va a decir si hay o no hay tratado. No es el señor Piñera que va a decir si hay o no hay tratado. ¿Qué es lo que le va a decir la corte? ¿Existe tratado de límites marítimos entre Perú y Chile? Si existe, no tengo nada que hacer. No existe tratado de límites entre Perú y Chile, entonces ahí yo delimito. Eso es lo que me hace la corte. Entonces, ¿podrá decir el señor presidente de Chile, con todo el respeto, que la amistad y la profundidad y la integración de los países se basa en el respeto a los tratados, inclusive los del 5154? Pero el 5154 se respetará en lo que diga la corte. Si es como creemos nosotros, una proclamación de política marítima, defensa de los recursos naturales, es una cosa. Y es otra cosa si fuera límites. Siempre se van a respetar. La corte nos va a decir la naturaleza de ese tratado. Nadie está discutiendo la existencia de esos tratados, sino la naturaleza. Este rumor, en consecuencia, es simplemente una especulación periodística, es una filtración de cancillería chilena, es una demostración de que de todas maneras se está hurgando, en fin, todas estas variables que se pueden dar y llevan a especulación y a tratativas por adelantado en algunos casos. A mí me parece que tiene que ver con esto último, una especie de filtración de un funcionario con mucho celo que ha decidido, que ha visto probablemente varios escenarios. Y si hay este escenario que no es bueno, entonces podríamos ir al presidente de Estados Unidos. Pero yo creo que... Yo no me imagino, me parecería delirante ir donde un presidente de un país extranjero, decirle, oiga, en seis semanas va a tener un fallo, y de repente este fallo no me es favorable, y si no me es favorable, entonces yo podría, de acuerdo al Tratado 29... No, ¿sabe qué? Así no son las reuniones presidenciales. Uy, no sabemos, cancillera, porque qué cosas se pactarán, qué cosas se dirán, qué intereses habrán. Eso no lo conocemos, ni usted ni yo. No hay demasiados intereses que no sepan lo que existen ya. No sabe por dónde viene el fallo, nadie, nadie, absolutamente eso se maneja como una reserva absoluta. Lo que pasa es que era una posibilidad, era una posibilidad que estaba dentro de los escenarios malos, quizás era una. Uno puede tener en gabinete todos los escenarios, los óptimos y los malos, pero uno no sale en visita, estaba afuera con el escenario malo. No, no, no se me ocurre a mí, no se me ocurre a mí. No sé, usted dice que es solo una especulación periodística. No entiendo qué más, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del 29 no es tema, o vamos a empezar a revisar los tratados. Yo no creo que a Chile le interese ese tema, ¿no? Empezar a revisar tratados de límites fronterizos, nadie discutió. El tema del 29 se canceló el año 99 con los afirma... Pero no se canceló porque seguimos en el hito y en el punto concordia. Y de ahí sacamos líneas. Y el punto concordia fue una argucia que se sacó la parte chilena para tratar de que se creyese que existía un paralelo de siempre. Pero eso se cae cuando la corte diga si hay o no hay tratado. Y además, a propósito de lo que decía Cayetana, la verdad es que la corte va a decir si hay o no tratado, no es el señor Piñera que va a decir si hay o no tratado. ¿Qué es lo que le va a decir la corte? ¿Existe tratado de límites marítimos entre Perú y Chile? Si existe, no tengo nada que hacer. No existe tratado de límites entre Perú y Chile, entonces ahí yo delimito. Eso es lo que me hace la corte. Entonces, ¿podrá decir el señor presidente de Chile, con todo el respeto, que la amistad y la profundidad y la integración de los dos países se basa en el respeto a los tratados, inclusive los del 5254? Pero el 5254 se respetará en lo que diga la corte. Si es como creemos nosotros, una proclamación de política marítima, defensa de los recursos naturales, es una cosa. Y es otra cosa si fuera el límite. Siempre se van a respetar. La corte nos va a decir la naturaleza de ese tratado. Nadie está discutiendo la existencia de esos tratados, sino la naturaleza. Este rumor, en consecuencia, es simplemente una especulación periodística, es una filtración de cancillería chilena, es una demostración de que de todas maneras se está hurgando, en fin, todas estas variables que se pueden dar y llevan a especulación y a tratativas por adelantado en algunos casos. A mí me parece que tiene que ver con esto último, una especie de filtración de un funcionario con mucho celo, que ha decidido, que ha visto probablemente varios escenarios, y dice, ah, y si hay este escenario que no es bueno, entonces podríamos ir al presidente de Estados Unidos. Pero yo creo que, yo no me imagino, me parecería delirante ir donde un presidente de un país extranjero, decirle, oiga, en seis semanas va a tener un fallo y de repente este fallo no me es favorable, y si no me es favorable, entonces yo podría, de acuerdo al tratado 29... No, ¿sabe qué? Así no son las reuniones presidenciales. Uy, no, o sea... Pero uno no sale en visita, estaba afuera con el escenario malo. No se me ocurre a mí, no se me ocurre a mí. No sé, usted dice que es solo una especulación periodística. No entiendo, no entiendo qué más, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del 29 no es tema, o vamos a empezar a revisar los tratados. Pues yo no creo que a Chile le interese ese tema, ¿no? Empezar a revisar tratados de límites fronterizos. Nadie discutió. El tema del 29 se canceló, el año 99, con la firma del tratado. Pero no se canceló, pues porque seguimos en el hito y en el punto Concordia, y de ahí sacamos líneas. El punto Concordia fue una argucia que se sacó la parte chilena para tratar de que se creyese que existía un paralelo de siempre. Pero eso se cae cuando la Corte diga si hay o no hay tratado. Y además, a propósito de lo que usted, lo que decía, Cañetana, la verdad es que la Corte va a decir si hay o no tratado, no es el señor Piñera que va a decir si hay o no tratado. ¿Qué es lo que le va a decir la Corte? ¿Existe tratado de límites marítimos entre Perú y Chile? Si existe, no tengo nada que hacer. No existe tratado de límites entre Perú y Chile, entonces ahí yo delimito. Eso es lo que me hace la Corte. Entonces, ¿podrá decir el señor presidente de Chile con todo el respeto que la amistad y la profundidad y la integración de los dos países se basa en el respeto a los tratados, inclusive los del 5254? Pero el 5254 se respetará en lo que diga la Corte. Si es como creemos nosotros, una proclamación de política marítima defensa de los recursos naturales es una cosa y es otra cosa si fuera el límite. Siempre se van a respetar. La Corte nos va a decir la naturaleza de ese tratado. Nadie está discutiendo la existencia de esos tratados, sino la naturaleza. Este rumor, en consecuencia, es simplemente una especulación periodística, es una filtración de cancillería chilena y es una demostración de que de todas maneras se está hurgando, en fin, todas estas variables que se pueden dar y llevan a especulación y a tratativas por adelantado en algunos casos. A mí me parece que tiene que ver con esto último, una especie de filtración de un funcionario con mucho celo que ha decidido, que ha visto probablemente varios escenarios, y dice, ah, y si hay este escenario que no es bueno, entonces podríamos ir al presidente de Estados Unidos. pero yo creo que, yo no me imagino, me parecería delirante ir donde un presidente de un país extranjero y decirle, oiga, en seis semanas va a tener un fallo y de repente este fallo no me es favorable y si no me es favorable entonces yo podría, de acuerdo al Tratado 29, no, ¿sabe qué? Así no son las reuniones presidenciales. Uy, no sabemos, cancillera, porque qué cosas se pactarán, qué cosas se dirán, qué intereses habrán, eso no lo conocemos, usted ni yo. no hay demasiados intereses que no sepan porque existen ya. De cancillería chilena es una demostración de que de todas maneras se está hurgando, en fin, todas estas variables que se pueden dar y llevan a especulación y a tratativas por adelantado en algunos casos. A mí me parece que tiene que ver con esto último, una especie de filtración de un funcionario con mucho celo que ha decidido que ha visto probablemente varios escenarios y dice, ah, y si hay este escenario que no es bueno, entonces podríamos ir al presidente de Estados Unidos. Pero yo creo que, yo no me imagino, me parecería delirante ir donde un presidente de un país extranjero y decirle, oiga, en seis semanas va a tener un fallo y de repente este fallo no me es favorable y si no me es favorable entonces yo podría, de acuerdo al Tratado 29, ¿sabe qué? Así no son las reuniones presidenciales. Uy, no sabemos, cancillera, porque qué cosas se pactarán, qué cosas se dirán, qué intereses habrán, eso no lo conocemos, ni usted ni yo. No hay demasiados intereses que no sepan porque existen ya. ¿Sabe por dónde viene el fallo? Nadie, nadie, absolutamente eso se maneja como una reserva absoluta. Lo que pasa es que era una posibilidad, era una posibilidad que estaba dentro de los escenarios malos, quizás era una. Uno puede tener en gabinete todos los escenarios, los óptimos y los malos, pero uno no sale en visita, estaba afuera con el escenario malo. No se me ocurre a mí, no se me ocurre a mí. Usted dice que es solo una especulación periodística. No entiendo qué más, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del 29 no es tema o vamos a empezar a revisar los tratados. Yo no creo que a Chile le interese ese tema, ¿no? Empezar a revisar tratados de límites fronterizos, nadie discutió. El tema del 29 se canceló en el año 99 con los afirma de los tratados. Pero no se canceló porque seguimos en el hito y en el punto concordia y de ahí sacamos líneas. El hito y el punto concordia fue una arbusia que se sacó la parte chilena para tratar de que se creyese que existía un paralelo de siempre. Pero eso se cae cuando la corte diga si hay o no hay tratado. Y además, a propósito de lo que usted, lo que decía Cañetana, la verdad es que la corte va a decir si hay o no tratado. No es el señor Piñera que va a decir si hay o no tratado. ¿Qué es lo que le va a decir la corte? ¿Existe tratado de límites marítimos entre Perú y Chile? Si existe, no tengo nada que hacer. No existe tratado de límites entre Perú y Chile, entonces ahí yo delimito. Eso es lo que me hace la corte. Entonces, ¿podrá decir el señor presidente de Chile con todo el respeto que la amistad y la profundidad y la integración de los países se basa en el respeto a los tratados, inclusive los del 5254? Pero el 5254 se respetará en lo que diga la corte. Si es como creemos nosotros una proclamación de política marítima de defensa de los recursos naturales es una cosa y es otra cosa si fuera límites. Siempre se van a respetar. Entonces, podríamos ir al presidente de Estados Unidos. Pero yo creo que... Yo no me imagino que me parecería delirante ir donde un presidente de un país extranjero y decirle oiga, en 6 semanas va a tener un fallo y de repente este fallo no me es favorable y si no me es favorable entonces yo podría de acuerdo al tratado 29... No, ¿sabe qué? Así no son las reuniones presidenciales al mundo. Uy, no sabemos, cancillera, porque qué cosas se pactarán, qué cosas se dirán, qué intereses habrán. Eso no lo conocemos, ni usted ni yo. No hay demasiados intereses que no sepan porque existen ya. ¿Sabe por dónde viene el fallo? Nadie, nadie, absolutamente eso se maneja como una reserva absoluta. Lo que pasa es que era una posibilidad, era una posibilidad que estaba dentro de los escenarios malos, quizás era una. Uno puede tener en gabinete todos los escenarios, los óptimos y los malos, pero uno no sale en visita y estaba afuera con el escenario malo. No se me ocurre a mí, no se me ocurre a mí. No sé, usted dice que es solo una especulación periodística. No entiendo qué más, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del 29 no es tema o vamos a empezar a revisar los tratados. Yo no creo que a Chile le interese ese tema, ¿no? Empezar a revisar tratados de límites fronterizos. Nadie discutió. El tema del 29 se canceló el año 99 con la firma de los tratados. Pero no se canceló porque seguimos en el hito y en el punto concordia y de ahí sacamos líneas. En el punto concordia fue una argucia que se sacó la parte chilena para tratar de que se creyese que existía un paralelo de siempre. pero eso se cae cuando la corte diga si hay o no hay tratado. Y además, a propósito de lo que usted lo que decía Cañetana, la verdad es que la corte va a decir si hay o no tratado, no es el señor Piñera que va a decir si hay o no tratado. ¿Qué es lo que va a decir la corte? ¿Existe tratado de límites marítimos entre Perú y Chile? Si existe, no tengo nada que hacer. No existe tratado de límites entre Perú y Chile, entonces ahí yo delimito. Eso es lo que me hace la corte. Entonces, ¿podrá decir el señor presidente de Chile con todo el respeto que la amistad y la profundidad y la integración de los dos países se basa en el respeto a los tratados inclusive los del 5854? Pero el 5854 se respetará en lo que diga la corte. Si es como creemos nosotros, una proclamación de política marítima defensa de los recursos naturales es una cosa y es otra cosa si fuera límite. Siempre se van a respetar, la corte nos va a decir la naturaleza de ese tratado. Nadie está discutiendo la existencia de esos tratados, sino la naturaleza. Este rumor en consecuencia es simplemente una especulación periodística, es una filtración de cancillería chilena y es una demostración de que de todas maneras se está hurgando en fin, todas estas variables que se pueden dar y llevan a especulación y a tratación de que de todas maneras se está hurgando en fin, todas estas variables que se pueden dar y llevan a especulación y a tratativas por adelantado en algunos casos. A mí me parece que tiene que ver con esto último, una especie de filtración de un funcionario con mucho celo que ha decidido, que ha visto probablemente varios escenarios y dice, ah, y si hay este escenario que no es bueno, entonces podríamos ir al presidente de Estados Unidos. Pero yo creo que, yo no me imagino, me parecería delirante ir donde un presidente de un país extranjero y decirle, oiga, en seis semanas va a tener un fallo y de repente este fallo no me es favorable y si no me es favorable entonces yo podría, de acuerdo al tratado 29, no, ¿sabe qué? Así no son las reuniones presidenciales al mundo. Uy, no, o sea, pero uno no sale en visita, estaba afuera con el escenario malo. No, no, no se me ocurre a mí, no se me ocurre a mí. No sé, usted dice que es solo una especulación periodística. No entiendo, no entiendo qué más, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del 29 no es tema o vamos a empezar a revisar los tratados. Yo no creo que a Chile le interese ese tema, ¿no? Empezar a revisar tratados de límites fronterizos, nadie discutió. El tema del 29 se canceló el año 99 con la firma de los tratados. Pero no se canceló porque seguimos en el hito y en el punto Concordia y de ahí sacamos líneas. Y el punto Concordia fue una argucia que se sacó la parte chilena para tratar de que se creyese que existía un paralelo de siempre. Pero eso se cae cuando la Corte diga si hay o no hay tratado. Y además, a propósito de lo que usted lo que decía Cañetana, la verdad es que la Corte va a decir si hay o no tratado, no es el señor Piñera que va a decir si hay o no tratado. ¿Qué es lo que le va a decir la Corte? ¿Existe tratado de límites marítimos entre Perú y Chile? Si existe, no tengo nada que hacer. No existe tratado de límites entre Perú y Chile, entonces ahí yo delimito. Eso es lo que me hace la Corte. Entonces, podrá decir el señor presidente de Chile con todo el respeto que la amistad y la profundidad y la integración de los países se basa en el respeto a los tratados inclusive los del 5254. Pero el 5254 se respetará en lo que diga la Corte. Si es como creemos nosotros, una proclamación de política marítima defensa de los recursos naturales, es una cosa y es otra cosa si fuera el límite. Siempre se van a respetar, la Corte nos va a decir la naturaleza de ese tratado. Nadie está discutiendo la existencia de esos tratados, sino la naturaleza. Este rumor en consecuencia es simplemente una especulación periodística, es una filtración de cancillería chilena, es una demostración de que de todas maneras se está hurgando, en fin, todas estas variables que se pueden dar y llevan a especulación y a tratativas por adelantado en algunos casos. A mí me parece que tiene que ver con esto último, una especie de filtración.